¿Qué es la salud, cuidarse, no enfermarse o la pérdida de empleos y la situación crítica en los ingresos, la economía en general? Sino también los conflictos que ha generado esta situación, conflictos entre arrendatarios y arrendadores, clientes y bancos, tarjetas, tarjetavientes y emisores de tarjetas, etc. Es un tema muy complicado y que como siempre dicen los abogados es mejor un mal arreglo que un pésimo juicio, para eso se han creado los que se denominan centros de mediación. Los hay en todas partes, en la Cámara de Comercio, también hay en las unidades judiciales, donde se precisa eso, la resolución de conflictos o de la mediación antes de judicializarlos. Para hablar sobre este tema con nosotros a esta hora, Paul Corral, secretario del Centro de Mediación de la Universidad Internacional UISEC. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bayron, muy buenos días y a la vez muy buenos días a todos los televidentes de Ecuador TV. Bueno, efectivamente, como usted menciona, la mediación es una herramienta importantísima para todos los conflictos en cualquier época y sobre todo en esta época de crisis que hemos tenido que sobrellevar. Y para esto la Universidad UISEC ha creído conveniente abrir sus puertas, no solo al tema educativo, sino también en un acercamiento a la comunidad para resolver sus conflictos. ¿Cuánto ha sido, no sé si usted tiene cifras o maneja alguna estadística, de cuánto nivel de conflictividad ha existido en este tiempo y en base a qué se puede ofrecer estas mediaciones? ¿Y en qué sectores se podría hablar de la mediación? Se está hablando, incluso no solo a nivel nacional en Ecuador, sino a nivel internacional, de un 60% de incremento de la conflictividad. Y como usted bien mencionó, es en diversas áreas, áreas comerciales, incumplimientos de contratos. Acaban de conversar ustedes sobre el tema laboral. La situación es muy grave para un montón de familias que perdieron sus empleos en tema de las deudas, incumplimientos entre proveedores, padres que no podían llegar incluso a pagar la atención o a seguir acuerdos. Entonces, todas estas áreas son viables de acudir a mediación, que es un proceso ágil y efectivo. ¿Hay algún sector o área en particular que ha tenido más demanda de la mediación? Por ejemplo, tal vez los problemas de inquilinato, tal vez los problemas crediticios financieros o estos temas de incumplimiento de contratos entre las partes o temas de pensión de alimentos, que también es un tema muy complicado. Yo me atrevo a indicarle que en todos, sin embargo, debido a la pandemia, el tema laboral se incrementó muchísimo y los temas de incumplimientos de contratos definitivamente es el mayor factor que ha tenido. Sin embargo, también en el tema de inquilinato ha habido muchos roces entre arrendadores y empleadores y esto nos forza definitivamente a que las partes puedan bajar esas posiciones y llegar a acuerdos, acuerdos viables y que sea un ganar-ganar para las dos. Hay un tema que es importante que la gente sepa para la mediación. No se necesita de un abogado. De hecho, la persona va al centro de mediación y plantea su problema con la otra, la contraparte, y ahí comienza esta especie de diálogo con eso, un mediador. ¿Es verdad eso de que no se necesita el patrocine de un abogado, verdad? Sí, efectivamente. La mediación es un proceso muy flexible en el cual simplemente las partes acuden para, ante un mediador que no es abogado, realizar o facilitar el diálogo. Ese es el rol que tiene el mediador, simplemente facilitar la comunicación que puede estar descrebajada entre las partes. Entonces, usted lo dice muy bien, no se requiere necesariamente un abogado para poder acudir a este proceso de mediación. Sin embargo, en algunas materias creería yo que la asesoría legal siempre es bienvenida para seguridad de las partes, porque acuérdese que el acuerdo al que llegan, que se llama acta de mediación, tiene el mismo efecto que una sentencia de última instancia. Estamos hablando de una sentencia de una corte nacional. Entonces, es muy importante y por eso es tan efectiva. La diferencia es que es un tema en el que las partes son las que deciden, no un tercero, llámese un juez o un árbitro, pero serán ellas mismas. Entonces, es por eso es que es tan fácil este mecanismo que a veces se lo llama, o se lo ha llamado desde el inicio como un método alterno a la función judicial. Sin embargo, nosotros los que estamos en esta área creemos que debe ser el método adecuado y la primera opción a la cual las partes deben acudir antes de eventualmente pensar en un litigio largo y costoso, más aún en estas épocas. Precisamente cuando hay un conflicto de intereses o un litigio, la resolución de esto vía judicial puede durar años con un desgaste en lo anímico, económico de tiempo y una insatisfacción de las partes porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con la sentencia definitiva. ¿Cuánto tiempo toma una mediación y cuáles son esos pasos que se deben seguir o se dan en la mediación? A ver, como le comentaba, la mediación es un proceso muy flexible. Inicia con el pedido de una parte o invitación que hace a la otra. De eso se encarga el centro de mediación, quien se acerca donde la otra parte, con una invitación, no es una demanda, no es una denuncia. Se le explica a la otra parte que esto es un ámbito confidencial para llegar a una conversación. Tenemos otras estadísticas que el 90% de las partes que llegan efectivamente a sentarse en una mesa de negociación resuelven su conflicto de una manera adecuada. Y además lo resuelven, tenemos un promedio de dos reuniones. Obviamente depende del caso, pero puede resolverse en una, puede resolverse en tres, pero el promedio que nosotros manejamos son dos reuniones. Eso frente a un proceso judicial que tiene obviamente sus complicaciones, sobre todo la sobrecarga de trabajo. Quienes litigan deben estar muy conscientes de esto, que efectivamente van a ser años hasta tener una resolución que eventualmente ni siquiera les satisfaga la una, ni siquiera las dos. Le repito, en la mediación las dos partes deciden sobre su propio conflicto. Son ellos sus jueces. Entonces por eso es lo importante y efectivo del proceso. Precisamente en una mediación es una especie de acuerdos mínimos donde ambas partes tienen que ceder algo para llegar a esa conclusión. Y ahí un poco está el éxito de la mediación como herramienta. ¿Qué tan difícil es concienciar a las partes de que hay que ceder en algo en los dos casos? Efectivamente. Es básicamente el poder ceder, como usted dice, en las dos partes para poder llegar a un acuerdo. Y yo siempre en las mediaciones y los mediadores suelen decirlo, le hacemos analizar a la parte, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo en esta mesa de negociaciones? ¿Cuál es su peor opción? O sea, si usted sale de esta puerta sin un acuerdo, ¿cuál es su opción? Demandar años de conflicto, costos, molestias, rompimiento de la relación y al contrario, analizar la otra cara de la moneda. Si es que usted llega a un acuerdo acá, tiene una resolución firmada hoy que tiene efecto de sentencia, que le costó menos y eventualmente en algunos casos continúa la relación. Por eso también es tan importante. Ahora, esta figura de la mediación, ¿cree usted que ya está un poco en la conciencia, en la cultura de los ciudadanos? ¿O somos un país muy de llegar a conflictos judiciales? Porque aquí se judicializa casi todo. Alguien dice algo en una plataforma de internet, en redes, y ya se quiere utilizar eso como una querella. Es decir, ¿somos muy tendientes o tenemos esa, digamos, esa percepción de querer todo judicializarlo? Y eso también complica muchísimo el sistema. Sí. En el Ecuador tenemos una ley de arbitraje desde el año 97, destapamos camino a los 25 años de adivigencia. Se ha avanzado muchísimo. Solo en Quito, en Pichín, ya hay más de 100 centros de mediación. Creo yo que esta llamada cultura del diálogo y de la paz, sí, sí está en la sociedad. Sin embargo, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo que llegue a todas las personas, sobre todo que la consideren como la primera opción. Es decir, acudir a ella antes de ir a otro litigio. Depende mucho también de la formación de la asesoría que reciban. Y yo creo que las universidades, y en eso también la UIC lo hace, es formar también a los futuros profesionales del derecho y en otras carreras también, de esta conciencia, de resolver los conflictos a través de estas vías para luego llegar allá. Antes las universidades formaban abogados absolutamente litigantes. Ahora creo que en los temas se forman temas de negociación, de mediación. Y habrá casos que efectivamente sí tengan que ir definitivamente directo a un litigio, por supuesto. Pero hay que hacer ese análisis de ver qué posibilidad hay de resolverlo mediante la mediación en primera instancia. Finalmente, ¿cuán costoso puede ser una mediación? Porque quizás muchos que nos oyen hasta ahora piensan que es casi como gastar en un abogado por años. No, no, no. Como le digo, hay muchísimos centros de mediación y especializados en distintas familias, en problemas familiares, perdón, en los cuales incluso hay costos gratuitos. Los universidades que trabajan en conjunto con los consultorios gratuitos, verificando la capacidad de las partes, incluso es gratuita. Los centros de la función judicial, que funcionan ya algunos años, tienen unas tarifas muy, muy asequibles. También, obviamente, hay centros en los cuales son conflictos empresariales, en donde sí existen ciertas tarifas. Entonces, esa es parte del análisis también, verificar a qué centro de mediación puedo acudir. Las universidades, obviamente, lo prestan también como un servicio a la comunidad para estar más cerca, con unas tarifas, obviamente, muy adecuadas y asequibles. Bueno, Pablo Corral, secretario del Centro de Mediación de la UICEC, muchas gracias. Bayron, a usted muchas gracias y saludos. Estamos a segundos de terminar con esta misión informativa. Les queremos agradecer. Recuerde, hoy a las 19 horas estará Ana María Suárez, pero en minutos, y por eso despido antes, estará con nosotros el candidato presidencial, Pedro Freire. Con él hablaremos, no estará María Paz Gervis, por un tema personal de sus competencias profesionales como docente universitaria, pero lo entrevistaré yo en un minuto y medio para hablar sobre las propuestas presidenciales para llegar a Coranderet. Vamos, muchas gracias. Buenos días.